Bueno, acá estamos juntos, juntos el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y la Intendencia de Quilmes, junto al Intendente de Quilmes, y la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio, que hemos inaugurado, estamos inaugurando conjuntamente un centro único de monitoreo. Este es un centro que junta todas las necesidades de los vecinos de Quilmes, en cuanto a defensa civil, bomberos, ambulancias, cámaras que controlan la circulación. Es decir, que es un monitoreo que va a dar respuestas múltiples a una situación de emergencia, porque acá ha llegado el SAME, a una situación de defensa civil, a una situación de bomberos, un incendio, cualquier problema que pueda haber, inundaciones, y también a la seguridad cotidiana de todos los vecinos de Quilmes. Así que la verdad es que es realmente un centro de última generación, con tecnología de lo más moderna que hoy puede uno encontrar en nuestro país y en el mundo. Y bueno, esto la verdad es que es muy importante para la Intendencia de Martimiliano, porque es una forma de mostrar que Quilmes está a la vanguardia.